La actividad que se realizó en el Salón de Eventos del Hotel del Profesor reunió a cerca de 50 dirigentes sindicales y sociales de distintos gremios de la ciudad. El presidente regional de la CUT, Mauro Grimaldo, explicó el objetivo que tuvo esta capacitación, que se extenderá hasta este jueves. Bueno, el objetivo es entregar herramientas de conocimiento respecto a la enfermedad laboral y en cierta forma cómo los dirigentes orientan a los trabajadores en frente al tema de la enfermedad laboral y cómo las mutualidades deben actuar y en cierta forma entregarle herramientas, como le dije, para estas situaciones porque hoy día vemos que las mutualidades en cierta forma no están cumpliendo su rol como corresponde. Vemos que están bypaseando a los trabajadores cuando son derivados de las mutualidades, entendiendo que le están diagnosticando enfermedades preexistenciales cuando vemos que la realidad no es así. Nos hemos encontrado con casos tan ridículos, por decirlo de esa forma, que son trabajadores que han llegado a ser atendidos por cortes de tendones y le dicen que son enfermedades preexistenciales. El presidente de la multisindical dijo que la idea final de esta capacitación fue que tanto los dirigentes como los propios trabajadores aprendieran sus derechos laborales y conocieran cómo hacerlos valer mediante las normas que los amparan. Por su parte, la presidenta nacional de la CUT, Bárbara Figueroa, explicó la importancia de que los trabajadores puedan acceder a este tipo de capacitación que, dijo, los orienta para que puedan defender de mejor manera sus derechos en el ámbito previsional. Bueno, estamos realizando en el marco del Fondo de Educación Previsional talleres de capacitación a los dirigentes sindicales en materia del sistema previsional actual y, por cierto, que al calor de eso también profundizando nuestra propuesta alternativa, nuestra mirada crítica respecto del sistema, la necesidad de cambios que se tiene que tener y, por cierto, también lo que hemos dicho con claridad, nuestra disposición y nuestra voluntad, nuestro llamado a que hoy día el debate sobre el tema previsional no solo se aborde dentro de los marcos de reformas al actual sistema de FP, sino también que se abra el debate a construir un modelo alternativo al que hoy tenemos, como ocurre en gran parte de los países del mundo. Chile es uno de los diez países del mundo que tiene un sistema de capitalización individual, pero es el único donde el sistema de capitalización individual es el eje, donde es el instrumento de capitalización forzoso. En sintonía de lo anterior, el concejal y dirigente del Magisterio Local, Pedro Cisternas, destacó la realización de este seminario considerando que la propia CUT destinó recursos para crear un fondo que permita financiar instancias de capacitación para los trabajadores, específicamente lo concerniente a sus derechos previsionales. Y que bien que se haga, puesto que hay mucho desconocimiento de los trabajadores y esto se manifiesta cuando se cumple la edad legal para jubilar. Es allí cuando el trabajador se da cuenta, no es cierto, qué impacto tiene este sistema de pensión en su vida, cuando se va a encontrar con una pensión miserable luego de 40 o 30 años o 35 años de trabajo. Y la verdad es que bien que los trabajadores estén informados de todo lo que concierne a la previsión, pero de tal manera de hacer una mirada crítica. Esto no es solo una actividad pedagógica o académica, que hay una actividad con trabajadores para tener una mirada crítica respecto al sistema. En el seminario asistieron dirigentes de agrupaciones sindicales como la FENATS, el Colegio de Profesores, la ANEF, la FEMPRUS y organizaciones sindicales de empresas y de la minería, además de representantes de los sindicatos de distintos servicios públicos. Porque el lugar en el que estamos entrando hoy día como movimiento sindical, es que lentamente, con dificultades, con obstáculos, con tensiones... Gracias. Gracias.